... aparte, el clásico y seguramente que los hinchas van a ganar el estadio y eso es una gran galería para nosotros, pero nosotros debemos estar motivados solamente por ser el partido contra el 1. ¿Y el apoyo del hincha, ese arriba Alianza desde la tribuna, motiva al jugador? Sí, sí, seguramente motiva a cualquier persona que está dentro de un campo, así que seguramente vamos a estar motivados por los hinchas. Alianza Lima no le gana a Universitario acá desde hace 6 años, ¿qué tiene esta alianza para revertir esta situación? Hemos demostrado que nos sobreponemos a los grandes problemas que ha tenido Alianza, así que pienso que estamos de cabeza, estamos muy fuertes y seguramente que ese es un plus para el partido mañana. ¿Finalmente qué decir al hincha Blanque Azul? Que viene el estadio, que viene el estadio, que pienso que cuando el estadio está lleno y no entramos en la cancha es otro plus para poder ganar el partido. ¿Lo gana Alianza? Sí, la toma de la.